Solo el piso, solo el piso, pasa el millón, ¿no? De dólares, solo el piso pasa el millón de dólares. Pero solamente la infraestructura, solo el piso, ¿no? Los muebles tienen otro valor y lo que se han llevado, ¿no? También tienen otro valor. Lo que han dejado es lo que no han podido sacar, ¿no? O sea, no han podido sacar el mármol, digamos, ¿no? No han podido llevarse el lavamanos, no han podido llevarse el jacuzzi, no han podido llevarse esa cama de tres metros. Nunca hubo un inventario porque Evo Morales nunca dejó entrar absolutamente a nadie a estas instalaciones. Las personas de confianza, es decir, sus ministros de confianza, sus invitados especiales y nadie más. No entraba, no entraba. Policías ni militares ni su seguridad estaba permitida de ingresar a estos ambientes. Ministro, usted decía que se saca información, documentación. ¿Cuándo ingresaron? ¿Se tiene información? ¿A qué hora? Dos de la mañana de la pasada semana, donde empiezan a sacar toda la información, toda la documentación, tanto de la Casa del Pueblo como de la Vicepresidencia y también se llevan los objetos. Llegaron en vagonetas y se llevaron toda la información y se llevaron toda la documentación que había registrada. ¿Qué se presume que había en esa información? ¿Qué tipo de información? ¿Te imaginas todo lo que puede existir, Ramiro? Bueno, en unos ambientes donde trabajaba directamente el presidente Evo Morales con su gente de confianza, computadoras, contratos, firmas, convenios, dinero. Pero no sabemos. Recordemos que hay una denuncia que al presidente Evo Morales cuando recién iniciaba se le robaron 40 mil dólares cuando recién iniciaba su gestión. No sabemos si acá en su caja fuerte tenía mucho más dinero o si se llevaron la caja fuerte porque se habla de una caja fuerte también en estas instalaciones.